hola chicas muchas bendiciones bienvenidas sean todas a mi canal ideitas prácticas con Betsaida Rivera hoy les estaré grabando este vídeo para contestarle 25 preguntas que ustedes me han hecho acerca de mí así que si te interesa este vídeo no te vayas ya regreso bueno chicas vamos a comenzar con estas 25 preguntas las tengo aquí anotadas así que la número uno es cuántos años tengo sabemos que a las mujeres no nos gusta que nos pregunten cuántos años tenemos así que yo voy a estar contestando esa pregunta el día de hoy tengo 43 años espero que me crean pregunta número 2 de qué país yo soy soy del país de puerto rico la isla del encanto pregunta número 3 que si tengo hijos claro que tengo hijos tengo dos hijos grandecitos que están pregunta número 4 que si soy casada si soy casada pregunta número 5 que si tengo mascotas lamentablemente no puedo tener mascotas ya que soy alérgica a los gatos y a los perros por un tiempo si tuvimos mascotas en nuestra casa pero no pudimos tenerla más así que no tengo mascotas pregunta número 6 cuál es mi color favorito está bien difícil esta pregunta a mí me gustan muchos colores me encanta el rosado me encanta el violeta me gustan muchos colores pero si vamos a decir que el color tiene que ser favorito pues el blanco pregunta número 7 a cuántos países he viajado bueno pues yo viaje de puerto rico a new york y de new york viaje a florida de florida hemos viajado a otros estados hemos ido a maryland a tennessee alabama así que más o menos por ahí massachusetts y georgia más o menos por ahí no me recuerdo sinceramente porque a veces como aquí en eeuu viajamos en carro pasamos por algunos estados así que más o menos por ahí es que hemos viajado pregunta número 8 cuál es mi comida favorita pues mi comida favorita es el camarón así que camarones con cualquier cosa eso es lo más que a mí me gusta pregunta número 9 cuántos hermanos yo tengo bueno tengo tres hermanos son dos hembras y un varón pregunta número 10 en donde he vivido pues he vivido en puerto rico he vivido en new york he vivido en florida solamente en estos tres lugares preguntas número 11 a qué me dedico esta pregunta es un poquito media tú sabes contestarla porque sinceramente a mí me dicen que yo soy multifacética así que como sabemos soy ama de casa soy madre soy esposa hermana soy hija soy esposa soy pastora soy adoradora compositora de alabanzas youtuber como ustedes saben que me encanta estar haciendo decoración cocino que no hago yo ese verdad es por decir así mi desempeño en la vida pregunta número 12 que me apasiona en la vida pues en la vida a mí me apasiona adorar a adorar a dios con eso te lo dejo ahí me apasiona adorar al señor pregunta número 13 a qué edad empecé a cantar pues más o menos tenía como 5 o 6 años aproximadamente yo era una niña y comencé cantando en la iglesia pregunta número 14 me han preguntado muchas personas que si yo he cogido clases de canto clases de canto clases de canto no he cogido verdad yo canto así como me sale del corazón así que no he cogido clases de canto no soy profesional en eso pero lo hago con todo mi corazón pregunta número 15 que si toco algún instrumento pues no toco ningún instrumento así que siempre he tenido ese deseo en mi corazón de aprender a tocar el piano pero no he tenido la oportunidad como quien dice así que por ahora no toco ningún instrumento pregunta número 16 quien me hace las uñas oye esa pregunta me la hacen donde quiera que yo voy si voy al supermercado me preguntan ay que bonita tus uñas quien te hace las uñas pues bueno yo me hago las uñas estaba tratando de empezar de nuevo a hacer uñas ya que hice uñas por 7 años en puerto rico pero con todo esto de la pandemia pues detuve el proceso como digo yo de empezar a comprar las cositas pero los estoy haciendo para mí misma en estos momentos otra cosita que me han preguntado que está aquí en la pregunta número 17 me han preguntado que quien me hace los rizos del pelo pues los rizos del pelo me los hago yo hay muchas personas que me preguntan cómo te haces el pelo bueno esto es con la plancha chicas a ver si un día me animo y les hago el vídeo de cómo yo me enrizo mi cabello pregunta número 18 qué tipo de decoración más me gusta a mí la decoración que más me gusta es la glamurosa la que trae diamantes brillos lentejuelas espejos todo lo que es así glamuroso brilloso eso lo más que a mí me gusta pero también me gusta la rústica me gusta la farmhouse pero casi siempre me gusta decorar en mi casa con cosas así glamurosas pregunta número 19 me preguntan que si me gusta cocinar bueno les puedo contestar que me encanta cocinar a veces me pongo media vaguita porque verdad eso nos pasa a nosotros a las mujeres y nos ponemos changuitas y que si mi esposito para que me lleve a comer afuera pero con esto de la pandemia pues hay que inspirarse más en nuestras casas y hacer recetas nuevas y todo eso por eso le estoy trayendo aquí en el canal recetas más fáciles de hacer para que ustedes también las puedan hacer en su casa si me gusta cocinar estuve un tiempo en puerto rico cuando vivía allá cocinando y tenía 20 clientes de una fábrica el cual a ellos les gustaba mi comida casera y tuve un negocio por un año de comida así en puerto rico hoy día no estoy haciéndolo pero si me gusta cocinar pregunta número 20 me han preguntado que si yo me pongo pantalones porque casi siempre me ven con faldas con trajes y todo eso si yo me pongo pantalones pero me los pongo de una manera diferente quizás a como ustedes se los ponen así que también tengo pensado hacer un vídeo de pantalones como yo me los pongo como yo los uso como yo los combino así que pendiente a ese vídeo pregunta número 21 me han preguntado que si yo me maquillo todos los días la respuesta es no no me maquillo todos los días chicas y más con esto de las mascarillas tenemos que cuidar el cutis porque si tenemos mucho maquillaje para estar afuera y todo eso con la mascarilla pues nos salen granitos se nos puede dañar verdad nuestro cutis así que mi consejo también para ti es que trates de usar maquillaje lo menos posible para que cuides más tu cara yo más me enfoco en tener la cara hidratada limpia usar mascarillas y cuidarla y sobre todo usar protector solar así que otra de las preguntas que tenemos por aquí es que si tengo alguna dieta específica siempre me han preguntado eso que cuánto yo peso que si yo tengo alguna dieta específica sinceramente en estos días he perdido la dieta específica que llevaba que es la dieta de low carb así que esa dieta es excelente para tu bajar de peso y mantener tu peso te la consejo pero hoy día no estoy llevando esa dieta la verdad chicas he pecado viendo películas con mi esposo comiendo cuanta cosa ustedes no se pueden imaginar así que ese no es mi consejo de hoy mi consejo es que hagan una dieta saludable para que mantengan sus cuerpos al día chicas eso es algo muy importante algo más que tengo por aquí anotado pregunta número 3 cuánto peso y cuánto mido pues más o menos por ahí yo peso como 132 134 y mido 5 pies con 2 pulgadas se podrán imaginar que soy un taponcito chicas no soy muy alta que digamos la pregunta 24 dice aquí que si me gusta dormir mucho esta pregunta es como que bien difícil de contestar porque sabemos que a todo el mundo le gusta dormir mucho en mi caso si me gustaría dormir mucho pero no puedo ya que otra cosita que no no me lo han preguntado pero quiero comentar por aquí que yo padezco de la condición fibromialgia así que esta condición es bien difícil que tú puedas dormir toda la noche quizás se preguntarán y cómo ella puede hacer tantas cosas con esa condición pues ese es el motivo ese es el motivo de estos videitos que yo le estoy haciendo a ustedes para yo no estar en la cama todo el día cansada con dolores y todo eso porque las mujeres que padecemos de esto nos da mucho cansancio mucha fatiga desánimo así que por eso yo me animé en hacer estos videos para salir de la cama para estar haciendo cosas positivas y para bendecirlas ustedes con las cosas que yo sé chicas si eres nueva en este canal te invito a suscribirte a compartir mis videos y a darle like a este video no te pierdas nuestros videos cada semana donde yo estoy publicando videos de decoración, DIY recetas fáciles de hacer y arreglo personal la pregunta número 25 y última de este segmento de hoy por decirlo así es que si pudiera tener yo la oportunidad de decir algo al mundo entero que yo les diría esta pregunta para mí quizás es fácil que yo le puedo decir al mundo entero en estos momentos que hay fe que hay esperanza y que hay vida en Cristo Jesús yo te ofrezco a Jesucristo mi salvador para que te dé vida y vida en abundancia estamos viviendo unos tiempos bien difíciles en el cual sentimos que nos nos han dejado como solos que nos han abandonado pero yo te puedo traer una palabra de fe y esperanza en estos momentos de que hay un Dios todopoderoso que envió a su hijo unigénito para salvarte para darte vida no importa si tú has pecado no importa si tú has cometido errores él te acepta tal y como tú eres así que yo te lo ofrezco en estos momentos a Jesucristo mi salvador para que tú también puedas ser bendecido o bendecida por él Dios te bendiga mucho espero que este vídeo te haya gustado que te hayas entretenido que te hayas reído y sobre todo que te haya bendecido con esta última palabra que yo estoy aquí comentando para ti Dios te bendiga mucho te espero en el próximo vídeo bendiciones gracias y